Gracias por ver el video. 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 que nos han llamado, que no solamente van a responder positivamente a este proyecto que hemos hecho llegar al Congreso de la República, para ver de qué manera en octubre los ciudadanos ejercen su derecho a una consulta, que no hay que tenerle temor. Ahí se expresará voluntariamente, libremente, el ciudadano, si quiere o no, una nueva Constitución. Ahí se expresará el ciudadano libremente, sin ningún chantaje, sin ningún temor. Ese es el momento, el espacio, que no solamente lo hagan los que estamos acá, o los que están en las grandes ciudades, sino lo haga el ciudadano de a pie, el que no tiene agua, el que no tiene luz, el que pide una carretera, el que está pidiendo estos derechos, como el derecho a tener una educación de calidad. Entonces, en ese marco creemos importante de que ya corresponde, en todo caso, al Congreso de la República, ver de que se asuma el clamor del pueblo. Nosotros no nos vamos a distraer, tenemos nosotros toda una agenda, mañana estamos en la región de Ucayali, y luego estamos viajando a llevar a cabo un gabinete binacional en la ciudad de Loja, en la hermana República del Ecuador, porque tenemos problemas, no problemas entre países, sino tenemos esos problemas de desigualdad en el marco de esta parte fronteriza, como es el hambre, como es la contaminación, como es la pobreza, como es la delincuencia, y tenemos que sentarnos también igual para darle solución. Tenemos toda una agenda ya que el mismo pueblo nos ha señalado, y en ese entender invocamos a nuestros alcaldes, invocamos a los gobernadores regionales, que la puerta de los ministerios no solamente van a estar abiertas, sino también estamos reforzando para que nuestros ministros ya no devuelvan sus expedientes a los alcaldes, sino los acompañen a darle solución a sus alcaldes, y de una vez por todas le den viabilidad. Eso hay que cambiar la tónica de trabajo, porque muchas veces si no hablas con su asesor, y si no hablas con fulano de Zutano, no pasa tu proyecto. Eso rechazamos de llano y de pleno, que no pueden seguir siendo maltratados nuestras autoridades. Y desde acá quisiera invocar a que también hemos escuchado de que hay personas que se toman el nombre de un ministro, se toman el nombre de un congresista, y se toman el nombre del presidente para hacer ciertas cosas acostumbradas con algunas costumbres de antaño que hacen llegar un expediente, pero a cambio de que algo se le dé. Ayúdenos a identificar a esas personas que deben ser totalmente, y deben ser drásticamente sancionadas y denunciadas, porque con el presupuesto del pueblo nadie puede estar traficando. Y hay que tratarla por igual a las autoridades, porque el Perú es uno solo. El Perú es uno solo. Y específicamente hablando del BRAE, quiero recoger lo que un compañero decía. El BRAE no es un problema, el BRAE es una oportunidad. Y creo, queridos compatriotas, que ha llegado la oportunidad de esta zona importante, productiva, de hombres valientes, trabajadores, luchadores, como es el BRAE. No nos sentamos diferentes a otros pueblos, porque creemos importante que desde allá, desde la chacra, desde el impulso que hacemos cada comunidad, cada familia, veremos nosotros ya hecha realidad este sueño que pedimos en conjunto con nuestras autoridades, para que los beneficios de salud, educación, agricultura, se gesten de una vez. Hemos hablado con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, más claro, por ejemplo, el Ejército, tiene todo un full de un equipo de ingenieros que estamos trabajando con la finalidad de que también a través de esta área ya habilitemos algunas obras priorizando el BRAE, señor Ministro de Defensa, porque los estados de emergencia se tienen que responder y se tienen que dar alternativas con soluciones inmediatas atendiendo las necesidades de nuestras comunidades. señores, señores gobernadores, nosotros desde el gobierno estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestros niños, por estas mamás, por los papás que claman que sean atendidas sus necesidades. Y en ese marco, reitero, señor Ministro de Economía, se haga inmediatamente la convocatoria a quienes corresponden hacerla para que de una vez se implemente esta unidad ejecutora para atender a toda esta zona del BRAE. Se han invertido miles de millones de soles, pero en forma aislada, la población no la siente así, porque faltan algunas, de una u otra forma, también transparentar. Yo pido a los dirigentes, a la clase, que estamos al frente de la comunidad, y a los alcaldes también, que transparentemos también las obras y generemos estos espacios de empleo atendiendo a cada una de nuestras comunidades y a los hermanos de las comunidades. Y desde acá hacemos un llamado a la empresa privada, a la entidad privada, para que miren el BRAE. No hay que correrle al BRAE. Los hombres y mujeres que están en el BRAE, muchos de ellos, he encontrado en el camino algunos paisanos, y veo que también su grito de ellos es de que este BRAE debe ser tomado con mayor importancia y a la bravedad posible. Queridos compatriotas, la lucha contra los remanentes del terrorismo, el combate al narcotráfico y el cierre de brechas sociales y la enorme agenda de desarrollo que necesita impulsar en el BRAE y en todo el país, solo se podrá lograr mediante las políticas de Estado que ya estamos articulando con los diferentes sectores, entre ellos estos ministerios que nos acompañan el día de hoy. Y desde acá invoco a todos los peruanos y a las peruanas a trabajar para convertir al BRAE en una tierra de progreso y esperanza para los que el día de hoy nos ha tocado esta generación por el bien de nuestros hijos y las futuras generaciones. Reitero, hago un llamado nuevamente para que los gobernadores regionales la próxima semana nos acerquemos al despacho presidencial y ver y hacer el seguimiento de lo que aquí se ha dicho, porque el pueblo no puede ser burlado. Las obras que ellos piden no es por la necesidad, sino porque le corresponde al gobierno cumplir con el país, cumplir con los pueblos. Yo los agradezco a ustedes y los esperamos también a nuestros dirigentes del BRAE. Muchas gracias. ¡Vive el BRAE! ¡Vive el Perú! Muchas gracias. Damos por concluido el séptimo consejo de ministros descentralizado BRAE.